y cuerpo No soy cuerpo humano interpretativamente humana El cuerpo de sin propio le pertenece al recipiente De qué manera, de qué forma, a través del espacio De qué manera, de qué forma No soy cuerpo humano interpretativamente humana Intento llamar tu atención improvisada Intento llamar tu atención improvisada y momentánea Negando al colectivo Para solucionar una idea inicial no humana El cuerpo de sin propio le pertenece al recipiente El cuerpo de sin propio le pertenece al recipiente Sistema Arquitectura Arquitectura Sistema Matriz Matriz ciudadana Cuerpo ciudadano Sistema 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 Racing Sistema Aquит Sal acentrete